Introducción La Biblia, uno de los textos más estudiados y debatidos de la historia, sigue siendo objeto de diversas interpretaciones. Mientras que muchos pasajes tienen interpretaciones ampliamente aceptadas, existen algunas lecturas menos conocidas que ofrecen perspectivas fascinantes y a veces controvertidas. Este artículo explora algunas de estas interpretaciones menos convencionales, destacando la importancia del contexto y la necesidad de una interpretación cuidadosa. Es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos bíblicos, ya que esto puede influir significativamente en la comprensión de los relatos. Además, la diversidad de interpretaciones refleja la riqueza y complejidad de la Biblia, invitando a una reflexión más profunda sobre estos antiguos textos. El fruto prohibido, más allá de la manzana. Pasaje, Génesis 3, 1-7. La imagen de Adán y Eva comiendo una manzana está profundamente arraigada en la cultura popular. Sin embargo, el texto bíblico nunca especifica qué tipo de fruto era. La tradición de la manzana surgió debido a un error de traducción durante la Vulgata de Jerónimo de Estridón, quien confundió la palabra malum en latín, que puede significar tanto mal como manzana. Cuando se corta una manzana transversalmente, las semillas forman una estrella de cinco puntas. Esta forma geométrica es idéntica a la del pentagrama o estrella flamígera, un símbolo importante en la masonería y en otras tradiciones esotéricas. La estrella flamígera, con sus cinco puntas, es un símbolo que representa la plenitud del estado humano, la salud, la armonía natural y el movimiento del alma. En la masonería, se asocia con la búsqueda de la verdad, la sabiduría y la iluminación espiritual. La manzana en el Génesis es un símbolo poderoso de la elección y el conocimiento. Interpretaciones alternativas Higo o granada, algunas interpretaciones sugieren que el fruto prohibido podría haber sido un higo, una granada o incluso trigo. Estas teorías se basan en la simbología y el contexto cultural de la época. Por ejemplo, el higo es una opción común debido a que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higo después de comer el fruto prohibido. Metáfora del conocimiento Otros argumentan que el fruto es una metáfora para el conocimiento o la sexualidad. Esta visión se enfoca en el significado simbólico más que en la identidad literal del fruto. Tradición rabínica, interpretaciones rabínicas han propuesto que el fruto podría haber sido uva, considerando la conexión con el vino en otras partes de la Biblia. Simbolismo del árbol del conocimiento El árbol del conocimiento del bien y del mal encerraba un simbolismo significativo. Representaba la frontera entre el conocimiento humano y la sabiduría divina. Al prohibir a Adán y Eva que comieran su fruto, Dios estableció su autoridad y les enseñó la importancia de confiar en su guía. La historia del fruto prohibido puede enseñarnos sobre la importancia de la obediencia y las consecuencias de desafiar las instrucciones divinas. En la vida diaria, esto puede traducirse en la importancia de seguir principios morales y éticos, recordando que desobedecer a Dios puede conducir al desastre. Los días de la creación, eras en lugar de horas. Pasaje, Génesis 1 Aunque muchos interpretan los seis días de la creación como periodos literales de 24 horas, existe una interpretación que sugiere que estos días podrían representar eras o épocas mucho más largas. Esta visión, conocida como creacionismo del día era, intenta reconciliar el relato bíblico con los descubrimientos científicos sobre la edad del universo. Argumentos a favor Significado de Yaham, la palabra hebrea Yaham, traducida como día, puede referirse a periodos de tiempo indefinidos. Pasajes bíblicos como 2 Pedro 3, 8, que dice, Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, apoyan esta perspectiva. Paralelos bíblicos y científicos, esta interpretación se basa en la idea de que cada día de la creación podría representar millones o incluso mil años. y miles de millones de años, lo que se alinea con los descubrimientos científicos sobre la edad del universo. Teoría del Marco Algunos teólogos han propuesto la teoría del marco, que interpreta los días de la creación no como una secuencia cronológica, sino como un marco literario para presentar la obra creadora de Dios de manera temática y ordenada. El Leviatán, símbolo del caos primordial. Pasaje, Job 41, Salmos 74, 14, Isaías 27, 1. El Leviatán, a menudo descrito como un monstruo marino, ha sido interpretado por algunos eruditos no como una criatura literal, sino como una representación simbólica del caos primordial que Dios domina en el acto de la creación. Paralelos mitológicos Mitos del Antiguo Oriente Próximo Esta interpretación se basa en paralelos con mitos del Antiguo Oriente Próximo, donde dioses creadores luchan contra monstruos marinos que representan el caos. En la tradición bíblica, Dios no lucha, sino que simplemente crea o controla al Leviatán, demostrando su supremacía sobre el caos. Cosmología Antigua Algunos estudiosos han relacionado esta interpretación con la cosmología antigua, donde el mar representaba lo desconocido y lo incontrolable. El dominio de Dios sobre el Leviatán simbolizaría entonces su poder para establecer el orden en el universo. La marca de Caín, protección en lugar de castigo Pasaje, Génesis 4 y 15 Tradicionalmente, la marca de Caín se ha interpretado como un castigo. Sin embargo, una lectura alternativa sugiere que esta marca era en realidad una forma de protección divina para Caín, evitando que otros lo mataran en venganza. Análisis del texto El texto dice que Dios puso una señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Esta señal no era un castigo, sino una protección divina para Caín. Interpretaciones esotéricas, interpretaciones más esotéricas han sugerido que la marca podría haber sido un conocimiento especial o una habilidad única otorgada a Caín. Esta perspectiva ve la marca no como algo físico, sino como una característica que distinguía a Caín y lo protegía. Los hijos de Dios, seres extraterrestres o ángeles caídos. Pasaje, Génesis 6, 1-4 Este controvertido pasaje habla de los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres. Mientras que la interpretación tradicional los ve como ángeles caídos o la línea de sed, algunas interpretaciones modernas más especulativas han sugerido que podrían ser una referencia a visitantes extraterrestres. Teorías modernas Teóricos de los antiguos astronautas, esta interpretación, aunque marginal en los círculos académicos, ha ganado popularidad en la cultura popular y entre los teóricos de los antiguos astronautas. Argumentan que este pasaje podría describir una interacción entre seres avanzados de otros mundos y humanos primitivos. Rechazo por la mayoría de eruditos, es importante notar que esta interpretación es rechazada por la gran mayoría de los eruditos bíblicos y teólogos. El libro de Job como obra teatral Pasaje, libro de Job Aunque generalmente se lee como una narrativa histórica o una parábola, algunos eruditos han propuesto que el libro de Job podría haber sido originalmente concebido como una obra de teatro, con diálogos estructurados y escenas dramáticas. Estructura dramática Prólogo y epílogo, la estructura única del libro, que incluye un prólogo y un epílogo en prosa, seguidos de extensos diálogos poéticos, apoya esta teoría. Influencias dramáticas Los defensores de esta teoría señalan la naturaleza dramática de las conversaciones entre Job y sus amigos, así como la aparición final de Dios en un torbellino, como elementos que se prestan bien a una representación teatral. Comparaciones con la tragedia griega Algunos estudiosos han comparado la estructura del libro de Job con las tragedias griegas antiguas, sugiriendo que podría haber sido influenciado por o influir en tradiciones dramáticas más amplias del mundo antiguo. Interpretaciones gnósticas de la serpiente Pasaje, Génesis 3 En el contexto de las interpretaciones bíblicas, las sectas gnósticas, particularmente los ofitas, ofrecen una perspectiva única y controvertida sobre la serpiente del Génesis. La serpiente como dadora del conocimiento Figura positiva, en la tradición gnóstica, especialmente entre los ofitas, la serpiente es vista como una figura positiva y heroica. En lugar de ser el tentador malvado, la serpiente es considerada como la dadora del conocimiento del bien y del mal. Rechazo del Dios del Antiguo Testamento, los gnósticos rechazaban la interpretación cristiana ortodoxa de la serpiente como Satanás. En su lugar, veían al Dios del Antiguo Testamento como una deidad malvada y misantrópica, mientras que la serpiente era vista como un liberador que entregaba el conocimiento necesario para la salvación. Gnosis y salvación, en el gnosticismo, la salvación no se logra a través de la fe en el sacrificio de Cristo, sino mediante la Gnosis, o conocimiento directo de la divinidad oculta. La serpiente, al entregar este conocimiento, se convierte en un agente de salvación en lugar de un tentador. Conclusión Estas interpretaciones alternativas nos recuerdan la riqueza y complejidad de los textos bíblicos. Aunque algunas pueden ser controvertidas o rechazadas por las corrientes principales de las tradiciones religiosas, ofrecen perspectivas interesantes que invitan a una reflexión más profunda sobre estos antiguos textos. Es importante abordar estas interpretaciones con un espíritu de curiosidad intelectual, reconociendo al mismo tiempo la importancia de la tradición y la erudición establecida en la interpretación bíblica. Al considerar estas interpretaciones, los lectores pueden aplicar las lecciones aprendidas en su vida diaria, reflexionando sobre la importancia de la obediencia, la confianza en la guía divina y la comprensión de los símbolos y metáforas presentes en la Biblia. Muchas gracias por ver el vídeo, si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo, saludos.